Nos da muchísimo gusto tener hoy con nosotros a Paco Calderón. Paquito, qué honor tenerte aquí en el programa. Nos encantan. Antes que empiece la entrevista, déjale, le ponga el mute a esta cosa, porque si ahorita empieza a sonar, me quiero morir. Seguramente te van a hablar y te decís, te estoy viendo al aire. Y entonces te van a molestar y te van a hacer preguntas. Estaba en una entrevista una vez con Sergio Sarmiento y eso pasó al aire. Oye, ¿recibiste el Humor Is Causa? Eso fue hace muchos años. Tienes dos libros, hay muchos programas de radio interesantísimos. Lo tuve, ya no lo tengo. Lo tuviste, claro, que además te divertías mucho. Era muy divertido. Con Jaime Almeida. Con Jaime Almeida. Bueno, totalmente diferente a lo que tú hacías, Paco. Y a lo que haces. Era un pasatiempo, la verdad. Era una chamba maravillosa. O sea, te pagaban muy bien por irte a tomar un café y hablar de lo que te gustaba. Divertirte. Sí, yo a mí mis hobbies, por ejemplo, son de historia. Me encanta, por ejemplo, hacer cartones históricos. Porque como ya no hay de esos modelitos de Rebel Lodela, ¿verdad? En donde podías armar el avioncito o el barco o lo que sea. Yo en mis cartones como que puedo armar eso, ¿no? Y les busco los uniformes y busco las armas. Y todo eso es muy divertido. Y entonces era un programa donde decíamos, tú hablas de historia, ¿verdad? De este cuenta, por ejemplo, el día de hoy que se graba este programa es el Día de los Niños Héroes. Pues, pues, les platicaba yo de los Niños Héroes, me divertía muchísimo, ¿no? Y además luego buscabas para en radio poder poner efectos especiales o marchas de la época. Es muy divertido. Pero y fíjate, curiosamente, tus caricaturas en el Reforma son pequeñas historietas de historia, pero llevadas a la actualidad. Pues, trato de, la verdad es divertido. Y donde el personaje principal es Paco Calderón con diferentes personajes. Bueno, no es una historieta así como... Como tal. Como tal, digamos, es un cartón editorial. Sí, claro, por supuesto. Pero que utilizas remembranzas históricas. Pero, claro, tú tienes, darte cuenta, tú tienes tu pequeño rollito, tu argumento, lo pones en un papel y luego lo vas dividiendo por párrafos. Y dices, cada párrafo va a ser un cuadrito. Al final sumas los cuadritos y dices, bueno, digamos, este cartón va a tener nueve cuadritos. Y entonces tú tienes que hacer, digamos, la arquitectura del cartón. ¿Cómo lo voy a poner? Para que se vea bien, para que se vea ameno a la vista, etcétera. Y sobre todo, una vez que ya tengo el argumento, ¿qué voy a poner en cada cuadrito? Cada párrafo tiene que tener alguna viñeta que lo ilustre. Y así es como sale ese cartón. Es muy divertido. Cuando hay la idea, cuando no hay la idea, pasas a esa idea. Cuando no hay ideas, ¿qué haces? Te exprimes la cabeza hasta que salga la idea. No puedes llegar a decir, pues, este... Hoy no publico. Exacto. Bueno, en los diarios a veces sí. ¿De veras? Sí, claro. O sea, es... La gente dice, ay, qué padre, chamba. Se te ocurre cualquier jalada y la pones, ¿no? No es así. Y dices, no, ojalá la chamba fuera eso, porque entonces cualquiera la haría. La chamba consiste, y ese es así el gran secreto de este oficio, en sacar todos los días algo, cuando en muchos de ellos no se te ocurre nada. ¿De dónde abrevas normalmente? De todo. Bueno, te la vives pegado al internet, lees en la noche, de repente dices, aquí puede haber un buen cartón. Este, ves la televisión, oyes el radio, de donde puedas sacar temas, o a veces, pum, se te ocurre un chiste buenísimo y dices, yo lo que necesito, voy a anotar el chiste, yo lo que necesito es una noticia que encuadre en ese chiste. Entonces, cuando yo veo... Uy, mira. ...lo tengo guardado. Y cuando de repente algo sucede que ese chiste puede servir, pácatelas, ponlo, ¿verdad? Y sabe. ¿Cuándo fue el primer dibujo? La primera caricatura. ¿Publicada? No, tú personalmente, ¿cuándo decides...? Mira, mi abuela tenía un garabatito que yo hice cuando mataron a Kennedy. Yo he de haber tenido cuatro años. ¡Oh! ¿Tú me digas? Sí, 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 sí. ¡Wow! Este, digo, era algo que simulaba un coche, algo que simulaba un señor parado, ¿verdad? Y alguien que le metió un balazo. Este, el primer cartón publicado fue el Día de la Libertad de Prensa, 7 de junio de 1977, el primer año de López Portillo, ahí es cuando yo empecé. ¡Wow! ¿Y de qué era? Era de las elecciones españolas, empezaba la transición española. Digamos que la transición española y yo, este, tenemos la misma edad profesionalmente, creo que me ha ido mejor a mí que a la transición española. Oye, siempre crítico, pero burlándote, es que haces una combinación entre la crítica política, pero en donde te ríes de ti mismo. Claro, esa es la piedra angular del sentido del humor. Reírse de quien te cae mal no tiene ningún chiste. No, claro. Si te sabes reír de ti mismo, te puedes reír de los demás. Yo creo que ese es el chiste. El verdadero humorismo consiste en reírte de los demás, porque al reírte de los demás, de hecho, te estás riendo de ti mismo. Estás encontrando en ellos los defectos que tuve de sentir. ¿Te has torpezado en algún momento de tu carrera como caricaturista, en el sentido de que has tenido que frenar críticas, has tenido que hacer algo que no te gusta, que te disminuya? No, afortunadamente no. Afortunadamente no. ¿Has tenido una libertad siempre total? Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Si la pregunta es si ha habido censura, por supuesto, cuando el caricaturista empieza, claro, uno, me tocaron otros tiempos, claro que había censura. Pero además, todos los periódicos tienen una persona a la que le pagan por ejercer la censura, que se llama el editor. Tú llegas con tu cartón y lo ve el editor y te dice esto pasa y esto no pasa. La cosa es por qué no pasa. No pasa porque este político es amigo del dueño del periódico y eso, salte de ese periódico, no. No, sí, no hay para. No pasa porque, ¿sabes qué? Tu cartón está mal argumentado o no es gracioso o es una crítica de mal gusto, no sé. Y eso te ayuda, como periodista, a ir normando el criterio de saber qué publicar y cómo, por ejemplo. O también a decir lo mismo, pero de otra forma. No, 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 yo creo que ahora se puede decir todo. Pero, por ejemplo, hay un político que me cae mal y ese político tiene un defecto físico. Si yo me río de las ideas que propone este político, ese cartón es válido porque te estás riendo del hombre público. Si yo me río del defecto, este señor dice, perdóname, ese defecto es off limits, tú no puedes reírte de eso. Totalmente de acuerdo. A mí luego me preguntaban, ¿cuál ha sido el político más difícil de caricaturizar? Y esperaban que dijera, pues fulano porque no tenía una narizota, ¿qué esperaban que yo dijera? Y yo le dije, el político que a mí más trabajo me ha costado caricaturizar ha sido a don Gilberto Rincón Gallardo. ¿Te acuerdas de él, un político del PSOE? Por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Un hombre muy brillante. Tipazo. Era un tipazo. Pero había nacido con una deformidad. Así es. Y decías, ¿qué hago? Si yo lo dibujo tal cual es, no quiero que se tome a como que me estoy burlando de su deformidad. Y a la vez, si no lo dibujo así, van a pensar que yo le tengo lástima o que le estoy compadeciendo. Es el tipo de cosas que tienes que tener un sentido de la proporción muy fino que solo se logra con muchos años de estar dibujando y con un buen editor para saber cómo poder sacarle una caricatura a don Terrias de lo que está diciendo ese político y no de la persona. Que te pones en el umbral, ¿no? De lo correcto o de lo incorrecto. Entonces, en mi caso, yo siempre trato de reírme de la persona pública, del personaje público que aparece en los medios y que busca tu voto. La vida personal de ese señor, salvo que resulte un escandalazo y revienta en los periódicos, a mí no me importa. Pero ha habido una forma de hacer la crítica distinta en tus cartones. Yo recuerdo que cuando estaban todos los plantones de maestros, tú te hiciste una exaltación de tus buenos maestros. Ah, sí, exacto. ¿No? Entonces, en lugar de estar hablando mal de los maestros como hubiera sido en otro momento de cartón, tú empezaste a hablar de tus buenos maestros. Ellos hablaban mal de sí mismos. La verdad era para decir, espérate, es que así son los maestros. No, perdóname, así no son los maestros. Yo tuve maestros y no fui un buen alumno y aún así reconozco que tuve extraordinarios maestros. De hecho, es un poquito como de arrepentimiento a posteriori de caray, tan buenos maestros debí haberlos aprovechado mejor. ¿Y cuándo te dices cuenta de que tenías que pedir una disculpa a tus maestros? Pues no, no era pedir una disculpa, pero dicen que la cultura es aquello que se te queda en la cabeza una vez que todo lo que aprendiste en la escuela se te olvidó. Y entonces dices, caray, a mí me hubiera gustado haberme quedado con más. Y sí se nos olvida, ¿eh? Sí, por supuesto. Tenemos que estar estudiando siempre y todos los días y estarnos actualizando. Sí, sí, sí. En todas las materias. Paco, no te vayas. Y los años no pasan en balde, de repente, nombres que manejabas así a la primera, de repente, ¿cómo se llamaba este güey? ¿Cómo se llamaba? Hay uno que era así, chaparrito, que hizo, que chingos. ¡Benito Juárez! Lo tengo en la punta de la lengua. No te vayas, mi Paco, vamos a seguir conversando contigo. Está aquí en el estudio, este gran caricaturista que ha sido altamente amado, pero también criticado y también nos gusta y a la gente que no le gusta. Ese es todo el chiste de este oficio. Ese es todo el chiste de este oficio. Regresamos aquí en el ombligo de la luna con Paco Calderón. El gran caricaturista que sigue con nosotros y nos sigue contando historias. Se está cumpliendo 40 años ya de caricaturista. Estaba chiquitito o Paco. Bueno, empecé muy joven. Creo que primero empecé a publicar mis cartones antes de hacer el servicio militar. No sé si todavía se haga el servicio militar ahora, pero... Supongo que sí. Ay, yo no sé, fíjate. Bueno, antes... Niña, no sé. Había películas que tú tenías que llegar a la taquilla y mostrar la cartilla liberada para que te dejara de entrar a ver una película. Me acuerdo que era El Vengador Anónimo con Charles Bronson. Ahorita la puedes comprar aquí abajo, ¿verdad? Y la ven los niños, ¿no? Sí. Por supuesto, claro. No solo era la mayoría, era la única prueba de mayoría de edad y hasta para sacar el pasaporte. Sí, sí, sí. No, eso era de rigor. ¿Cómo han cambiado los tipos, Paco? Y lo has vivido porque estamos en un... Tú y yo somos casi la misma generación. Hemos vivido de todo. Las máquinas de escribir. Claro. Cuando no había computadora. Muchas cosas. Los teléfonos celulares, bueno, impensable, ¿no? Los cartones. Eran nosotros los que... Los cartones se mandaban, los tenías que llevar al periódico. Todo mundo entendía la frase, ya me cayó el 20. ¿Qué quería decir eso? Los teléfonos tenían... 20. Una ranura donde tenías que echar una moneda de 20 centavos y cuando entraba la llamada caía el 20. Así es. Ya comprendí, quería decir, ya me cayó el 20. Ahorita los chavos oyen y dicen, ¿qué? ¿Qué? Los teléfonos eran de disco. Así es. En Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, tienen exhibiendo ahí máquinas de escribir Olivetti, de esas que tenían una esfera, ¿verdad? Que golpeaban. Era maravilloso, claro. Y dije, esas yo las vi en uso. Y que borraba. La secretaria de mi papá tenía una máquina de esas. Claro. Y en la caricatura, ¿en ti qué ha cambiado? Muchísimo. ¿Cómo te has tenido que hacer vigente? Bueno, mira, por ejemplo, yo soy en ese sentido técnico y yo soy un dinosaurio porque yo todavía dibujo con plumillas. Yo me compro mis plumillas que antes conseguías a la vuelta de la esquina y ahora las tienes que pedir por internet. Ya no, fíjate nada más, no puede ser. Y dibujo el cartón en tinta, espero a que se seque, lo borro, lo digitalizo y ya todo lo demás lo hago en computadora. Los chavos ahora ni siquiera tienen que recurrir a eso, todos lo dibujan en una tableta y lo están viendo en la pantalla. Para ellos eso de dibujar con plumilla o con tinta es un anacronismo y ciertamente lo es. Oye, a ver, ¿hay generaciones de caricaturistas jóvenes que vienen desplazándolos a ustedes? Por supuesto, esa es la ley de la vida. Sí. Y tú decías hace rato fuera, hay que decidir cuándo retirarse. O bueno, hay que morirse a tiempo, el caricaturista no se retira. Pero. Pero, mira, por ejemplo, pienso yo en don Rafael Freire. Don Rafael Freire murió a los 98 años. No, maravilloso y en pie de guerra. Sí, pero cuando él falleció, al sepelio fuimos no más de cinco caricaturistas, no más de tres. De verdad. Te lo juro, si se hubiera muerto diez años antes, hubiera estado lleno. Pero es que ya era tan grande que ya los chavos no lo conocían. Y que su generación también se había muerto. Exacto, es que muchos se habían muerto antes. Así es, así es. Que eso era una de las cosas que más le pesaba. Él siempre se desayunaba en un café del hotel Presidente Chapultepec. Sí, claro. Hasta que se quedó solito en esa mesa y ya no tenía. ¿Cómo? Así es. Yo iba, yo era de sus invitadas. Todos los viernes. Ah, bueno, pues hubiera sido más seguido porque estaba muy triste. Ah, mi vida. Ya también estaba lleno de otras cosas y en otros proyectos ya no podía ir. Así es, así es como pasa. Así es como pasa. Esa es la ley de la vida. Paquito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué planes tienes muy próximos este año o el octubre año? Muy próximos, saliendo de este programa, llevo a mi casa a hacer mi cartón para mañana. Después de eso, el cartón el domingo y luego lo que siga, a veces un poquito al día. Exacto, hay que vivir al día. Muchísimas gracias. Al contrario, Yasmin, muchas gracias. Como siempre, un placer estar contigo.